Es el tema del día y de todos los días hasta que pues acá entrapen a estos corruptos y también después porque pues oye, ustedes creen que no va a durar el litigio mucho tiempo y después de estar encerrados como ya lo vemos, por ejemplo con Rosario Robles, pues es todo una novela y donde vamos a ver que van a estar victimizándose y diciendo que son perseguidos políticos para siempre, ¿no? Porque nunca van a admitir sus culpas estos corruptos. Bueno, pues tenemos tres imágenes para comentarlas. Una es la imagen de preocupación que debe tener Peña Nieto. Sería el primer presidente juzgado e encarcelado de la historia de México y es importante eso, ¿no? Porque es una persona que ha tenido muchas caras y de un perfil bastante psicopático, se podría decir. La segunda imagen es acerca de Anaya. Así aparece en el video de hoy que desde las 7 de la mañana lo publica con la intención de que un reportero le haga el favor de comunicarle al presidente su reto. Su reto pues es de que se presentara los hermanos del presidente igual que él el mismo día y que sean tratados iguales. Lo que la verdad es también de una mente bastante psicópata y hasta cínica, pues. Porque, o sea, tiene un perfil bastante loco, ¿no? Porque en realidad es de esquizofrénicos y de gente que se contradice bastante. Bueno, se contradice. Él mismo es una contradicción, ¿no? Porque él, siendo tan corrupto y pretende ser tan honesto, ¿no? Porque él dice voy a luchar por México y no me escondo de la cara y me exilio al mismo tiempo, ¿no? Es muy bipolar, ¿no? Y, pero bueno, estos dos representan, o bueno, todos estos políticos que tienen que ver con ellos y a los cuales algunos ya los agarraron, ya los tienen tras las rejas. Y pues representan todo ese régimen de corrupción que ha imperado en los últimos 30 años, por lo menos en México, no sé, un poco más. Y también tenemos en la tercera imagen una caricatura de un cartonista que habla de que es un pez chiquito frente a otros, junto a otros peces más grandes como lo son tiburones y otros, un pez globo. Y el pescadito chiquito dice soy incómodo para el presidente. De ese tamaño es Anaya y donde realmente hay peligro es en esos peces grandes, esos peces gordos que son a los que nos va a llevar el indagar qué tanto tuvo que ver Anaya y hay otros peces más pequeños todavía, que son quienes han entregado la cabeza del propio Anaya y ha entregado la cabeza del propio presidente, expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, esto también sabemos que implica pues en la trama de corrupción internacional porque para huir un corrupto de esta naturaleza necesita una red en otros países, no puede largarse simplemente con un boleto de avión, necesita a dónde llegar, necesita quien lo proteja políticamente. Se dice que está en Madrid, en estos momentos Anaya, y que es una primera parada. Después es casi seguro que se va a Israel, el paraíso de los corruptos. Allá ya hay un par de corruptos, incluyendo a Roemer, es un tipo que también pues bastante deleznable, puesto que está acusado de abuso, y bueno, de esa calaña, tanto violar a una persona como violar la libertad o la constitución de un país es bastante despreciable, ¿no? Así que así de esa naturaleza son estos depredadores que no se la pensaron para sustraer los miles de millones de dinero que le harían un bien a los mexicanos, de ese dinero para equipo médico o recursos para el campo o para vivienda. Allí es en donde deberían haber estado esos recursos y los corruptos, como Enrique Peña Nieto, como Videgaray, como Anaya, estos implicados en una red de corrupción que ya ha reconocido un juez del Recursorio Norte, sería su verdadero destino allá en el Recursorio Norte. Bueno, a fin de cuentas, y el destino del dinero sería en ahí en donde esas mismas personas que han aportado sus impuestos, ¿no? Y bueno, pues otro personaje se presenta a declarar allá en el... Me parece que en el... En otro lugar, en el altiplano, algo así, no sé. Entonces, este otro personaje que declara, también posiblemente al declarar, pues se quede allí en el Recursorio. Y Anaya estaría, ciertamente en eso tiene razón, él se quedaría allí al declarar el jueves en el Recursorio Norte. Tiene miedo que le pase lo que sucedió con Rosario Robles. Pero veamos, realmente hasta el momento sigue sin decir dónde está el dinero que se clavó Rosario Robles. Y terca y terca. Tal vez quizás por no echar de cabeza a los peces más gordos, como Salinas, como Enrique Peña Nieto. Salinas, quien le prometió que la iba a ser presidenta, ¿no? Eso dice en un libro, en donde relatan cómo a ella le pusieron la banda presidencial. Se la puso el propio Salinas, se estaban bebiendo, entonces se la puso en una reunión, le dijo, bueno, tú te verías bien de presidenta. O sea, quién sabe si hasta se romancearon algo y pues la muy ingenua cayó y pensó que iba a estar siempre impune. Así como le dijo Enrique Peña Nieto, le dijo, no te preocupes, Rosario. No te preocupes. Porque la andaban, pues, siempre acusando, ¿no? De malversación de fondos. Y así pues ya sabemos cómo son todos estos corruptos. Al igual como en algún momento, cabeza de vaca va a caer porque, bueno, sé gobernador de Tamaulipas en todos los desvíos que ha hecho y todos los tranzas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos las tranzas de los corruptos que huyen y en algún momento tienen que rendir cuentas a la justicia mexicana. Gracias por escuchar este video, amigos. Hasta la próxima. Gracias por compartir, por darle like y hasta la próxima.